¡Podcast pego con todo número 151! ¡Hola amiguetes! ¡Bienvenidos a un nuevo pego con todo! Y hoy hablaremos de resultados y meta de Pioneer, un código para Magic Arena, límites a las fundas de bandera, más novedades de Magic Arena, y cartitas nuevas, promos para jueces, Alchemy de la Guerra de los Hermanos, más Secret Lairs de Transformers, Dominaria Remastered, incluso los tokens... ¡Y terminaremos sorteando este sobre! Día grande en el pego con todo de hoy, porque ya hacía tiempo que no sorteaba un sobre. Hoy, al final del podcast, sortearé este sobre entre los patrones que aparecen aquí, en el muro del orgullo que tengo aquí detrás al emitir. ¡Bien! Entonces, al final del podcast, sortearemos el contenido del sobre y abriremos el sobre en directo para ver qué es lo que contiene. Vale, empiezo con un poquito de autopromoción. Bueno, y es que esta semana he subido un par de vídeos, uno es una partida de sellado con múltiples ángeles de platino a ambos lados de la mesa, una partida con un final inesperado que no te espera, así que te sorprenderá. Id a verla porque está entretenido. Y otro vídeo con lo que es mi momento cumbre en Magic Arena, el momento que perseguí durante más de tres años y que por fin ha sucedido y que, bueno, os estaréis preguntando cuál es el momento cumbre para Stipe Magic Arena. ¿Habrá clasificado a un torneo grande? ¿Habrá ganado algo importante? Pues no. Por fin me ha tocado un póker de comodines al abrir un sobre, al abrir un sobre, un póker de comodines, un comodín de cada tipo. Por fin lo han conseguido. Ya me puedo retirar del mundo del Magic. Os recomiendo que veáis ese vídeo. Más que nada por mí, por mi reacción de sorpresa y satisfacción al conseguirlo. Vale. El podcast de hoy, por cierto, y este es el último warning al empezar, va dedicado a Juanjo GTZ. Aquí lo tenemos, su tarjetita. Juanjo GTZ, que es podcast desde hace muchísimo tiempo, siempre apoyando al canal, dejando muchas veces comentarios en YouTube y por ahí. Así que, Juanjo, muchas gracias por tu apoyo y un gran abrazo y feliz Navidad también. Vale. Empezamos entonces. Empezamos comentando las noticias ya. Y la primera que vamos a comentar es esta. Parece que esta semana ha habido algún problema en Magic Arena. Yo es cierto que algún día que entré para jugar y completar las misiones diarias que el juego se me colgó y no me enganchaba partidas y tal. Pero es algo que me sucede de vez en cuando ya. No es propio de esta semana. Y bueno, parece ser que lo han solucionado y como agradecimiento a nuestra paciencia infinita de los jugadores y sufridores de Magic Arena, nos dan un código. El código REPEAR AND RECHARGE. Lo veis en pantalla. REPEAR AND RECHARGE. Como suena. Y conseguiréis 3.000 loros. 3.000 experiencias y 1.000 loros. O sea, 3 niveles del máster y 1.000 loros. Que no está mal. Por meter un código nada más, por darle a la campana, pues está bastante bien. Así que REPEAR AND RECHARGE. Ya sabéis. En cuanto a resultados de esta semana, pues continúan los regionales de Pioneer. Y en 1 de Asia ha ganado aquí el amigo Jim Tim Lee con un mazo de RAG2 Smith Range en un metajuego plagado de RAG2 Smith Range. Pocos jugadores, por cierto. Y 13 de ellos, un 23,6% jugaban RAG2 Smith Range. Un 11%, mono verde Devotion, 9%, mono blanco Humanos, 7% para Azorius Control e Izzet Fenix. 5,5% para Gruul Myth Range y Esper Control. Lo que pasa es que 5,5% son 3 mazos en total. O sea, este es un torneo que no sirve para sacar muchas conclusiones porque hubo muy poquitos participantes. Y luego, con dos mazos, el combo de Lotus Felt, Bante Spirits, Enigmatic Fires y Abzan Grisfank. Así que vemos que aquí en este torneo el mazo más jugado con mucha diferencia fue RAG2 Smith Range, que además ganó. Y luego hubo bastantes jugadores con mono verde, mono blanco, Azorius Devotion, Izzet Fenix y una variedad de mazos. Y en Latinoamérica también se disputó el regional y ganó Alejandro Sepúlveda de Chile en una final contra Julián Prado también de Chile. En el top 8 vemos que se clasificó un mazo de Enigmatic Fires, un Dimir Control, un RAG2 Sacrifice, un GRUL Vehículos, un mono rojo agro, un RAG2 Myth Range, un mono azul Espiritus y un Enigmatic Fires. Solo repite Enigmatic Fires el resto de mazos diferentes. Acabó ganando, como decíamos, Alejandro Sepúlveda con mono rojo agro a Julián Prado con Dimir Control. Mono rojo agro con traumazo de control, esa es la historia del Magic. En cuanto al metajuego, pues nuevamente, muchísimo dominio de RAG2 Myth Range, un 19% de los participantes, pero un 19% son 38. Este es un torneo ya con bastantes participantes que ya permite extraer más conclusiones que el de Asia. Un 12% de mono blanco humanos, un 11% de Azorius Control, 11% de mono verde Devotion, 9% de Izzet Fenix, 4,4% de GRUL Agro y del combo de Lotus Fires, 3% de Keruga Fires, de mono azul Espiritus, de Avzan Grisfank y de mono rojo agro, que fue el mazo ganador. Y luego un 16% de mazos variados. Bien, de aquí lo que nos interesará ver sobre todo es el mazo, ¿no? El mazo mono rojo ganador, porque esto es digno de ver. Y aquí lo tenemos. Tenemos un mazo muy chulo de Pioneer, mono rojo, pero no mono rojo de Barn, de Chispas, sino mono rojo agro. Tampoco es un mono rojo de cosas grandes ni de bloqueo del oponente, ¿no? Es un mono rojo de criaturas buenas. Entonces tenemos 3 Hazoret, 4 Stomping Giant, 4 Dinosaurios de los Kongmenas que hace que los oponentes no puedan ganar vidas, 4 Eidolon of the Great Rebel, 4 Karicef, 4 Cumanos, 4 Monjas, 4 Lining Strike, 4 Play with Fire, 2 Embercliff y el resto son tierras y básicamente. Entonces un mazo con bastantes criaturas y varias criaturas molestas, ¿no? El dinosaurio, el eidolon, son criaturas que aparte de atacar le dificultan las cosas al oponente, le hacen daños extra cuando juega cosas, está muy bien. Muy bien, muy bien. Este mazo acabó ganando en lo que probablemente sea una nueva evolución del metajuego, ¿no? Si veíamos al principio que dominaban mazo, pues el mono verde sobre todo, luego subió a lo más alto Ragdos Midrange como el mazo con mucho removal que era capaz de controlar a los mazos de criaturas pero sin recursos como el mono verde y ahora sale un mazo agresivo que se cuela por debajo del Ragdos Midrange y no deja que Ragdos sea capaz de desarrollar su juego porque le gana la partida antes. Y está bien. Mientras que Jim Tim Lee ganó con Ragdos Midrange, siendo una configuración típica, que bueno, hay muchas configuraciones posibles de Ragdos Midrange poniendo una copia más de aquí y una copia menos de allá, pero las cartas buenas son las que son. Y Jim Tim Lee jugó 2 Misery Shadow, una criatura nueva que se ha colado en el mazo ya, 4 Blood Tide Harvester, 3 Seol Dread, 2 Croxas, 4 Bonecrasser Giant, 3 Graveyard Tide Harvester, 2 Go Blank, 4 Thorses, 2 Dreads Board, el pack negro del amor, 4 Fable of the Mirror Breaker, 1 Power World Kill, 4 Fatal Push y luego Tierras. Vemos que ambos mazos ganadores comparten el Gigante Aplastacráneos. El Gigante Aplastacráneos es la carta buena porque son dos cartas en una, es un removal y una criatura buena, además con trigger y lo juega todo el mundo que juega en rojo, básicamente. Y en cuanto al metajuego de la semana, pues bueno, más o menos lo que habíamos visto antes. Un 20% de Rakdos Mythrange, 12% de Mono Verde Devotion, 11% de Mono Blanco, 11% de Azorius Control, y luego otros mazos jugados y Zed Fenix, el combo de Lotus Field, Gruul Vehículos, Keruga Fires, Avzan Grisfank, Mono Azul Spiritus, Mono Rojo Agro, pero ya son mazos con un 2-3% solamente, Bante Spiritus, Enigmatic Fires, Esper Control, Rakdos Sacrificio, Dimir Control, Boros Heroic, 1%, Celestia Ángeles, que es el mazo que suelo jugar yo en Explorer, en Magic Arena, pero que en Pioneer no, ni pincha ni corta, Green y Kignus Combo, y Nift to Light, que se juega muy poquito, y este es uno de los mazos dominantes al inicio del formato. En cuanto al porcentaje de partidas que ganan, pues vemos que de estos mazos más jugados, destaca en negativo Mono Verde Devotion, con un 36% de victorias solamente, que está fatal, Zed Fenix, con un 39%, que también está muy mal, el combo de Lotus Field, con un 33% solamente, solo ganaba una de cada tres partidas que jugó, lo cual es un absoluto desastre, y luego por la parte buena, destaca a Zorius Control, con un 56%, Gruul Vehículos, con un 68%, que es brutal, Kerugafires, con un 59% de victorias, y Rakdos Sacrificios, con un 71%, al igual que Dimir Control, con un 69,6%, los mazos que ganan dos de cada tres partidas que juegan, lo cual también es brutal, es una barbaridad. Vale, este es el repaso del metajuego de la semana, seguiremos haciéndolo en cada podcast, ahora lo veo bastante fácil, revisar los torneos grandes de la semana, y al mismo tiempo ver cómo evoluciona el metajuego de cada formato, y ahora, en cuanto a las noticias ya de la semana, tenemos lo primero, Magica Arena, en Magica Arena, ¿recordáis cuando sacaron en la tienda fundas, con las banderas de varios países? Entonces, qué bonito, cómo nos exaltaban desde Wizards of the Coast, para que mostráramos nuestra nacionalidad en el juego, jugando a la bandera de nuestro país, o del país que nos gusta, y tal, pues ahora lo prohíben, es decir, nos dicen que las banderas, las fundas con banderas, seguirán estando disponibles para los jugadores, pero si las usas, solo las verá el jugador que las usa, el oponente no verá que, bueno, pues que nosotros, que su oponente está jugando con fundas con una bandera, y nos volverán a salir a la venta, bueno, hasta que vuelvan a cambiar de opinión, ¿cuál es la justificación para esto? Pues no lo dicen, lo único que dicen es que, algunos jugadores se pueden sentir incómodos, cuando el oponente juega una bandera, digo yo, tan frágiles somos, tan frágiles nos hemos vuelto, que hasta nos molesta, cuando el oponente juega con una bandera, maldita sea, y yo pienso, y pienso en un oponente que me juega la bandera francesa, por ejemplo, malditos gabachos, y digo yo, bueno, pues mi oponente es francés, y me da igual, me da igual, ni me hace sentir incómodo, ni me hace tener más ganas de ganarle o menos, no, es lo mismo, y lo mismo para franceses, para italianos, para portugueses, que son los que tenemos así más cerca, que podríamos tener cierta rivalidad regional, y si me juega uno con la bandera de Estados Unidos, o de Rusia, o de Japón, me da igual, me da igual, yo la funda del oponente casi es que ni la veo, y, pero no, parece que hay gente que le molestaba, hombre, yo entiendo, que si eres ucraniano, y te juega alguien con la bandera de Rusia, pues a lo mejor te puedes dar por ofendido, pues por supuesto, pero al final, es una bandera, en un juego, nadie la está jugando con maldad, porque nadie sabe contra quién se va a enfrentar, o sea, no, no sé, pero bueno, la fragilidad, lo siguiente que empezarán a banear, será parte de las mascotas, porque a alguien le molestará, que el oponente juegue con una mascota de un libro, o una mascota de un espíritu, o algo así, y empezarán a banear las mascotas también, vale, novedades de Magic Arena, así en general, este fin de semana, este fin de semana de clasificatorio, si estáis clasificados para clasificatorio, pues habéis que os clasificáis para algún clasificatorio más, suerte, saldrá el 13 de diciembre, que es el próximo martes ya, el Explorer Anthology 2, y además Alchemy de Brothers World, luego vemos las cartas de estos dos nuevos productos, pero no deja de llamar la atención, que en el mismo maldito día, salen dos productos en Magic Arena, que digo yo, no habrá días en el año, para sacar productos, y hacer que la próxima semana, sea la semana de Alchemy, la guerra de los hermanos, y luego a la semana siguiente, dedicarla a Explorer Anthology 2, que porque sacan las dos cosas en el mismo día, que esto parece Prince sacando discos, haciéndose la competencia a sí mismo, Wizard, por favor, un poco de cabeza, además, son dos productos que, bueno, por una parte, Wizard, se está poniendo, toda la carne en el asador, por Alchemy, haciendo un último intento, para ver si nos convence, de que juguemos Alchemy, creo que va a fracasar estrepitosamente, y yo digo que, por ahí, por primavera, Alchemy muere, ese es mi pronóstico, y, en cuanto a Explorer Anthology 2, es una colección de cartas, que aunque son pocas cartas, para mí, va a tener un impacto, muy grande, en Explorer, y Explorer de Magic Arena, es lo que estamos jugando, muchos jugadores, por defecto, que no nos gusta, Alchemy, ni Historic, con las cartas, puramente digitales, que Standard, nos da un poco lo mismo, que Brawl, no nos llama en absoluto, y jugamos Explorer, como el, formato, que ahora mismo, mejor replica, una experiencia de juego, con cartón, en Magic Arena, porque no es Pioneer, pero casi, mientras que Standard, aunque lo replica, perfectamente, pero es que Standard, ahora mismo, ha perdido muchísima popularidad, y no lo juega casi nadie, entonces, bueno, pues, a mí me interesa mucho, el Explorer Anthology, y Alchemy nada, y, pero habrá gente, a la que le interesen, las dos cosas, si le sale en el mismo día, bueno, pues si le sale en el mismo día, da igual, vale, ¿qué más cosas tenemos? ¿qué más cosas tenemos? pues, nada más, muy importante, la verdad, los Midweek Magic, esta semana, jugamos con Explorer, precisamente, con acceso a todas las cartas, la próxima semana, Into the Future, sea lo que sea, después, Explorer, pero ya con las cartas, que tenemos solamente, y luego, un Happy Brawl, y Days All Access Brawl, que es, Brawl, con acceso, a todas las cartas, pues habrá que jugar Brawl, para conseguir las promos, de esa semana, en fin, habrá que hacer el esfuerzo, de montarse un mazo de Brawl, en cuanto a los drafts rápidos, justo hoy, se termina el draft rápido, de la guerra de los hermanos, no ha jugado ni uno, qué desgracia, no, ahora tenemos dos semanas, hasta la víspera, de Nochebuena, con, Streets of New, cap pena, pero con la actualización, que le dieron, cambiando el formato, y luego, otras dos semanas, de la guerra de los hermanos, y, en cuanto a otros eventos, bueno, hay un Arena Open, por ahí, con el Cube, el 17, 18 de diciembre, entonces, ya sabéis, el sábado, un draft de Cube, el domingo, otros dos drafts de Cube, si lo haces muy bien, en los tres, te puedes llevar a casa, dinerito real, y luego, un apunte importante, es que en la temporada, de diciembre, las dos promos, que dan, son, Monastery Swishpeer, y Simian Simulacro, vale, lo del Simulacro en Simio, me da igual, pero, la promo, de arte extendido, de Monastery Swishpeer, hay que conseguirla, como sea, y para eso, hay que llegar a, oro, en limitado, o en construido, es muy fácil, pero todos, a llegar a oro, este mes, para poder jugar, nuestras monjitas, con el arte, un poquito más grande, porque, la monjita, reimpresa, en la guerra, de los hermanos, es una carta, que vamos, en mono rojo, en todos, directamente, de Explorer, en todos, vale, el Cube, que decíamos antes, el Arena Open, 17, 18, de diciembre, el día 1, draft, te llevas una funda, de pacifismo, hasta que la baneen, porque habrá gente, que no se sienta cómoda, jugando contra, una funda, que ilustra, un zombie, con un collar, o bueno, una corona, de flores, y con dos ciervos, dos ciervos, comiéndole, el calzoncillo, de flores, entonces, esto puede hacer, que alguna gente, se sienta, incómoda, y juro, que la ilustración, muestra esto, y si no, pues lo buscáis, y para participar, se pagan 25 mil oros, o 5 mil gemas, y en el día 1, si lo haces muy bien, te clasifiques al día 2, y en el día 2, tienes, pues dos drafts, de QB más, y si ganas, al final, si ganas todo, 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 cuatro victorias, en el último draft, dos mil dólares, con tres victorias, mil dólares, con dos victorias, quinientos, y con menos, gracias por haber participado, vamos a lo importante, lo importante es, Explorer Anthology 2, y esto es lo más importante, que escucharás, en el podcast de hoy, Explorer Anthology 2, llega a la tienda, de Magic Arena, el 13 de diciembre, se compra todo el pack, por cuatro mil gemas, o veinticinco mil oros, yo recomiendo, que se haga, salvo que no tengas, cuatro mil gemas, o veinticinco mil oros, entonces, te craftearás, las cartas, que te interesen, pero este bundle, lo hay que pillar, las cartas, que incluye, bueno, pues antes de nada, viene, Wastes, 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 la tierra básica, incolora, que, no viene directamente, en el bundle, sino que, bueno, va a ser una tierra básica, disponible, para todos los usuarios, de Magic Arena, a partir del momento, que entre este bundle, en Magic Arena, que es el martes 13 próximo, y no hay que comprar nada, pero, a partir del martes, se va a poder jugar, Wastes, por fin, la tierra básica, incolora, porque, algunas de las cartas, de este anthology, pues, bueno, tienen relación con esto, como vamos a ver a continuación, las cartas, que ya, si componen, el anthology, de Explorer número 2, son, en color blanco, el Razzi Displacer, esto, es una carta relevante, el mazo de el Razis, una carta buena, que blinquea a tus criaturas, buena, Eerie Interlude, para seguir blinqueando cosas, también, Brave the Elements, para proteger tu equipo, Soldier of the Pantheon, oye, para un mazo monoblanco, de bichines pequeños, un dos, uno por uno, con protección contra multicolor, que además, te puede hacer ganar vidas, bien, y Ethereal Armor, como, bueno, como una manera, de conseguir un mazo, monoblanco, de auras, que ya lo hay por ahí, pues, con una pieza más, y mejor, y ahí lo tenemos, en azul, tenemos, Cleaver Impersonator, como una criatura, que copia, criaturas, o permanentes, en este caso, en general, Dispel, como una muy buena pieza, para mazos de tempo, por ejemplo, los mazos de espíritus, pueden meter un par de dispels, en el mazo, para proteger sus espíritus, en negro, tenemos una sola carta, Zulaport, Cutthroat, para esos mazos, de sacrificios, bueno, pues ahora tienen una carta, que con los sacrificios, se lleva muy bien, en rojo, tenemos, Eidolon of the Great Rebel, la carta, que más ilusión, me hace de todo el paquete, claramente, Eidolon of the Great Rebel, pieza clave, de los mazos, de Barn, en Modern, en Legacy, en Pioneer, en todos los formatos, en los que es legal, el Eidolon, va a dar pie, a que el mazo monorrojo, de Explorer, dé un paso hacia adelante, y se convierta, en algo más parecido, a lo que es el Barn, de toda la vida, no criaturas, que atacan tanto, sino hacerle daños, al oponente, luego también tenemos, Fiery Impulse, como bueno, una chispita más, Rending Volley, como una manera, muy barata, de contrarrestar, criaturas blancas, y azules, más o menos grandes, en verde, Courser of Crufix, una carta, que en el estándar, de la época, era la bomba, la más cara, del estándar, de Teros, y bueno, pues una carta buena, Satir Wayfinder, como una manera, fácil de tirarse cosas, al cementerio, para mazos de cementerio, Wall Breaker, un Eldrazi verde grande, y Nileas Presence, que vale, pues te hace que, tú una tierra, te dé, con maná de cualquier color, y se reemplaza a sí misma, bueno, carta útil, en multicolor, tenemos Reflector Mage, ¿recordáis lo que hizo, Reflector Mage, cuando entró en estándar, que lo acabaron baneando, y lo útil que es, en los mazos de humanos, llegará el mazo de humanos, a Explorer, bueno, ya está en Explorer, realmente, mazo de humanos, con talias, lieutenant, y algunas cartas así, normalmente, en mono blanco, pues ahora, Azorius, Sliver Hyde Lord, que bueno, es una carta mítica, muy llamativa, pero no hay fragmentados, suficientes, como para montar, un mazo de fragmentados, todavía, en Explorer, pienso, Salmon of the Pack, para quien quiera jugar, el mazo de elfos, pero con un bonito toque de negro, y en incoloro, tenemos, Thoth North Seer, Cozylate, de Great Distortion, y Mater Reshaper, sobre todo, el Mater Reshaper, y el Thoth North Seer, junto con Wastes, va a hacer, que se pueda jugar, un mazo de, el Razis, en Explorer, porque, tienes, un coste 2, 3, un coste 4, y otros, por ahí, útiles, útiles, es cierto, que le faltan, las piezas de aceleración, el Razitemple, y estas cosas, pero, aún así, pues, esto va a merecer, la pena, y, da, puede dar pie, a un nuevo mazo, que hasta ahora, no se estaba jugando, en Explorer, y a partir de ahora, sí que se va a poder jugar, y en cuanto a tierras, tenemos, tres tierras nuevas, Mana Confluence, para conseguir, mana de cualquier color, a cambio de un poquito de vida, Mutabóveda, como una tierra criatura, muy buena, además, muy bueno, para mazos tribales, y Nictos, Shrine to Nix, como esa carta, que necesitan los mazos, de devoción, y que va a permitir, que se juegue en Explorer, por ejemplo, el mazo mono verde, de devosión, que tanto se juega, en Pioneer, pues ahora, ese mazo, se va a poder jugar, en Explorer, prácticamente, igual que el de Pioneer, entonces, este, Anthology, de Explorer, tiene un montón de cartas, buenas, un montón de cartas, jugables, y ya os digo, si tenéis los oros, o las gemas, gastaroslos, en este bundle, porque vais a aprovechar, muchísimas de estas cartas, y jugáis Explorer, pensad, que, cuantas de estas cartas, tienen muchas posibilidades, de ser jugadas, y son raras, y son raras, que son los comodines, que nos cuesta gastar, pues, el Razzi Displacer, uno, el Eerie Interlude, Soldier of the Pantheon, los voy a dejar ahí, como, Tier 2, Clipper Impersonator, lo mismo, pero, Eidolon of the Great Rebel, va al club, el Corsair of Crufix, yo creo que se acabará jugando, el Wallbreaker, también, y luego tenemos, el Thoth Northseer, Mater Reshaper, el Cossilek, lo veo demasiado pesado, el Mana Confluence, la Mutabóveda, y el Nictus, nueve cartas raras, o míticas, que se van a jugar, en Explorer, mucho, bajo mi opinión, y estos son, nueve por cuatro, treinta y seis comodines, que tendrías que gastar, para conseguir estas cartas, yo creo que merece la pena, coger este, Anthology, claramente, yo lo voy a pillar, vamos, el mismo martes, y empezar a probar mazos, empezar a probar mazos, bueno, que mazo voy a probar, el Mono Rojo, de daño directo, y pego con todo, y chispas a la cara, con el Eidolon of the Great Rebel, que ilusión, me hace jugar, el Eidolon, en Magic Arena, de verdad, y esperar, a que el oponente, juegue sus cositas, de coste dos, o tres, o uno, y palos a la cara, y tal, oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito, venga, vamos a seguir viendo cartas nuevas, vamos a ver unas promos de jueces, siguen sacando promos para jueces, de vez en cuando, y aquí tenemos, Painter Servant, y Mico Sin Lattice, en este caso, dos artefactos, dos artefactos, con el marco antiguo, porque Wizard, si algo tiene, es que cuando le decimos, que nos gusta algo, nos lo da, pero vamos, hasta en la sopa, continuamente, y aquí lo tenemos, le dijimos a Wizard, que nos gustaban las cartas, con el marco antiguo, y aquí nos está dando cartas, con marco antiguo, como promos de cada colección, ahora como promos para jueces, y continuamente, bueno, pues dos más, felicidades para los jueces, Alchemie, de la guerra de los hermanos, bueno, poco me interesa, la verdad, lo de Alchemie, así que mira, voy a hacer un scroll, viendo las cartas, hay varias raras, míticas, y voy a ver las míticas solamente, que hay pocas, venga, Forgefire Automaton, por siete manas genéricos, es un 8-5, que al principio de tu mantenimiento, devuelve la carta de criatura objetivo, con fuerza menos, que Forgefire Automaton, de tu cementerio a la mesa, y su fuerza se convierte, perpetuamente, en la misma que tiene, el Forgefire Automaton, oh, muy bien, y se puede jugar como prototipo, por dos genéricos, y uno negro, y es un 3-2, y en cada mantenimiento, te devuelve una criatura, pero de fuerza menor, del cementerio a la mesa directamente, y entonces su fuerza, se hace la misma que la del Automaton, pues está bastante bien, pero es alchem, Kailash Kainlin, por tres genéricos, y dos rojos, encantamiento, cuando entra a la mesa, hace dos años a cualquier objetivo, bueno, como shock, por cinco manas, es bastante caro, pero luego, al principio de tu mantenimiento, rafteas una carta, del libro de hechizos, de Kailash Kainlin, y la exilias, hasta final del turno, puedes castear esa carta, o sea una cartita gratis cada turno, que eso está bastante bien, luego tenemos más cartas raras, muchas cartas raras, quien juegue alchemil, lo de los comodines, es que si les escapan, vamos a una velocidad, multicolores, Crucias, Titan of the Waves, uno genérico, uno negro, uno rojo, para un 3-3, pirata humano, legendario, al principio de tu fase final, puedes descartarte una carta, y si lo haces, creas un token de tesoro, y escoges, entre ambición, o expediente, si escoges ambición, haces SICK de una carta, con mayor coste de mana, que la carta descartada, SICK es ir a buscar, una carta que cumpla esta condición, a la biblioteca, de manera aleatoria, por eso es una mecánica, puramente digital, mientras que si escoges expediente, haces SICK de una carta, con menos mana, que la carta descartada, o sea, tú te descartas una carta, te puedes descartar una carta, en tu fase final, y entonces vas a buscar, a la biblioteca, una carta de coste mayor, o menor, según lo que te interese, vale, y luego la otra mítica, es Jarsil, Dark Age Sion, por uno genérico, uno rojo, y uno verde, y es un 3-3, humano, mago legendario, que tiene, start, intensidad inicial, al uno, y al principio de combate, en tu turno, puedes castear un hechizo, con coste de mana, igual a la intensidad, de Jarsil, desde tu cementerio, sin pagar su coste, y si lo haces, incrementas la intensidad, de Jarsil, en un punto, entonces, pues con esto, puedes ir jugando, cosas gratis, desde la cementerio, de coste uno, luego coste dos, luego coste tres, etcétera, y es un 3-3, por tres, bueno, vale, cosas de Alchem, luego tenemos, Drichlo, Headmaster, uno genérico, uno blanco, y uno azul, para un 2-4, humano, consejero, legendario, al principio de tu fase final, puedes pagar un mana, y si lo haces, la carta objetivo de artefacto, en tu cementerio, gana perpetuidad, este hechizo cuesta uno menos, para castearlo, y si es una criatura o vehículo, gana más 2, más 2, y lo pones en la biblioteca, en segunda posición, desde el tope, ah, vale, pues está muy bien, y ya están vistas las míticas, o sea, es, me estoy desconectando de Alchem y más todavía, porque ahora veo las mecánicas, y aunque las mecánicas de Alchem son las mismas siempre, SIG, DRAFT, y esta nueva de intensidad, pero no están metiendo mecánicas nuevas en cada colección, pero es que me suenan tan extrañas estas mecánicas, que van a buscar cosas al azar a la biblioteca, que cumplen una determinada condición, y cosas así, que no sé, no me parece magic, la verdad, tampoco me parece mucho magic, estas cartas de los Transformers, que es lo siguiente que vamos a ver, un nuevo pack de Secret Lairs dedicados a Transformers, porque no sé por qué, debe ser el mes de los Transformers, o el trimestre de los Transformers, que están sacando cartas de Transformers por todas partes, digo yo, si nos gustara tanto los Transformers, jugaríamos al juego de cartas de los Transformers, o nos compraríamos unas figuritas de Transformers, pero lo que nos gusta es Magic, no Transformers, ¿por qué tanta carta de Transformers? Por lo menos estas son opcionales, es un Secret Lair, que si no te gusta, pues no te lo compras, y ya está, como hará el 99% de los jugadores de Magic, entonces tenemos varios packs dedicados a los Transformers, el primero que tenemos es, One Soul Stunt, One Soul Fall, uno permanecerá en pie y otro caerá, que es un pack de Tierras Básicas, lo de la imaginación últimamente, aquí estamos, pues mira, aquí está, tenemos una llanura, una isla, un pantano, una montaña y un bosque, con ilustraciones que tienen así como piezas de un, una chatarrería de robots, piezas mecánicas abandonadas, algo así, salvo la llanura, que parece la superficie de una nave espacial, metálica, o algo así, y bueno, la isla, probablemente pasa el test de la isla, porque si suponemos que esta superficie brillante, que hay por abajo, es agua, tenemos un pilar de piedra, que asciende entre el medio del agua, lo que viene siendo técnicamente una isla, pues pasa el test del aire, son cuatro tierras básicas, que bueno, no son las más bonitas, pero son de arte completo, y tal, y está bastante bien, y epa, Zombie José, se ha suscrito, muchísimas gracias, Zombie José, esto queda grabado para el podcast también, mi agradecimiento a Zombie José, que además estaba diciendo algo ahí, de que si retiro los bots del chat, me quita que tendría más viewers, porque los bots quitan viewers, no tengo ni idea de lo que hablas, porque no tengo bots de chat, bueno, lo estudiaré, vale, este pack de cuatro tierras básicas, por 35 euretes, no foil, o 45 euretes, en versión foil, son bots que te mete la gente, ¿cómo bots que me mete la gente? a mí nadie me mete bots en el chat, ¿de qué me hablas? no sé, bueno, Transformers, otro pack de Transformers, Roll Out of Rise Up, y estos son seis cartas, que son True Conviction, Dramatic Reversal, Fabricate, Collective Brutality, By Force, y Greater Good, reimpresiones de estas cartas, con ilustraciones, ilustraciones con Transformers, de dibujos animados de Transformers, seis cartas, y cuesta 35 euros no foil, 45 euros versión foil, lo mismo que las tierras básicas, y luego Optimus Prime, contra Megatron, otras seis cartas, tenemos, el Megatron, que es Blysteel Colossus, que se da la vuelta, y por la parte de atrás, es Blysteel Colossus, también, o sea, es la misma carta, pero tiene, dos caras, por una cara, es Megatron Robot, por otra cara, es Megatron Tanque, y Optimus Prime, también es Darksteel Colossus, curioso, ah no, es que claro, Megatron es, Blysteel Colossus, y Optimus Prime, es Darksteel Colossus, son diferentes, y por una cara, es, el Optimus Prime Robot, y por otra cara, es el Optimus Prime, camión de mercancías, pero, sigue siendo Darksteel Colossus, de todas maneras, y la tercera carta, es, The Old Spark, que es un, Dublin Cube, por la cara A, y por la cara B, es The Old Spark, que es un Dublin Cube, pero visto desde un poquito más lejos, jajajaja, ay, qué cosa, qué cosa, por la cara A, se ve, el, bueno, la gema mecánica, esta, flotante, en su pedestal, de cerca, y en la cara B, se ve desde un poquito más lejos, con unas escaleras, qué cosas, más, raras, bueno, para fans de Transformers, lo mismo, 35 y 45 euros, dependiendo de si es foil o no foil, en total, son tres, packs de Transformers, esta vez, que no es mucho, y tenemos, contenidos, de precio, vale, el bundle, de los tres paquetes, no foil, por 104 euros, y los tres paquetes foil, por 134 euros, vale, lo dicho, fans de Transformers, bienvenidos, al mundo, vale, Dominaria Remastered, y esto ya es lo último, que vamos a ver en el podcast, Dominaria Remastered, es una colección, que sale a la venta, en enero, y que es, bueno, los remastered, vienen siendo, lo que antes eran, los masters sets, es, expansiones, con reprints, antes, estas expansiones, de reprints, solían estar enfocadas, en un formato, modern masters, o eternal masters, cuando entraban, cartas de legacy, y ahora, están, centradas, toman la forma, de remastered, de una remasterización, y ya, ya tuvimos, Time Spiral Remastered, cogiendo, las tres expansiones, del bloque, de Time Spiral, y ahora, Dominaria Remastered, cogiendo cartas, de todas las expansiones, ambientadas, originalmente, en el plano, de Dominaria, Alpha, Antiquities, Legends, The Dark, Fallen Empires, Ice Age, Alianzas, Cold Snap, Mirage, Visions, Urzas Saga, Urzas Legacy, Urzas Destiny, Invasion, Plainshift, Apocalipsis, Prophecy, Odyssey, Torment, Judgment, Onslaught, Legends, Scourge, Time Spiral, Planar Chaos, Future Sight, las mismas del remastered anterior, y Dominaria, y además, tres cartitas que aparecieron por primera vez en Modern Horizons. Vale, y lo curioso es que nos han presentado todas las cartas de la colección en apenas dos días, porque el calendario de spoilers está tan apretado, que una colección como esta, que en un año normal de hace 5 o 7 años del Magic, habría sido el highlight del año, el punto álgido del año, esta colección de reprints, de cartas ambientadas en Dominaria, con muchas cartas muy jugables en Modern, Legacy, Pioneer, y que habría sido probablemente la colección más destacada del año, pues en un año como este, que no tiene tiempo para brillar, porque nos lo tienen que presentar aquí en dos días apretados, porque el calendario no les da para mucho más, y ya veis que en la misma semana cuántos productos nuevos hemos comentado ya, que si los packs de Secretlers de Transformers, que si el Alchemy de la Guerra de los Hermanos, que si el Anthology de Explorer número 2, que si unas promos de jueces, etcétera. Vale, pues entonces vamos a ver las cartas, y como son reprints, no hace falta que diga lo que hacen, porque ya las conocemos todos, simplemente las voy a nombrar, empezamos por cartas míticas presentadas en el primer día, tenemos a Lyra, Donbringer, buena para mazos de ángeles, o como tope de curva mazos blancos, Serra Avatar, esto ya supongo que será cosas de Commander, Test of Endurance, Urza, Lord Sky Artificer, No Mercy, Vampiric Tutor, Vampiric Tutor, aquí lo tenemos, un reprint interesante, y además con ilustración de Richard Kane Ferguson, Jogmod, Thran Physician, Last Chance, Worldgorger Dragon, carta baneada en Modern durante bastantes años, y que luego se desbaneó, y no ha hecho nada en Modern, Kamal, Fist of Crossa, Nat Collector, Sylvan Library, Sylvan Library, además cada una de estas cartas, vienen tres versiones, una versión normal, una versión con marco antiguo, porque le dijimos a Wizards, que nos gustan los marcos antiguos, y nos va a estar dando marcos antiguos, hasta que los aborrezcamos, y una versión de arte extendido, con arte alternativo, lo que no nos dan, es el arte original, de la librería Sylvan, porque el arte original, es de Harold McNeil, y Harold McNeil, malo, malo, entonces, continuamos con Gauntlet of Power, Legacy Weapon, Urzas Incubator, Hunting Grounds, Dark Depths, buena carta, y pasamos a las raras, en blanco, Divine Sacrament, Enlightened Tutor, Sevens Reclamation, en azul, Arcanist de Omnipotent, Denising of the Deep, Mystic Remora, que pasa de común a rara, Mystical Tutor, Stroke of Genius, en negro, Chiner, Demencia Master, Entom, Oversolved Cemetery, Royal Assassin, Grimlavamanser, Overmaster, Pasalic Mons, Sivan Dragon, pero como una ilustración, que ni fue ni fue, Exploration, esta es, se juega mucho también, Lotus Blossom, y el ciclo de tierras rápidas, Clipto Retreat, Hinterland Harbor, Isolate Chapel, Sulpur Falls, y Boothland Cemetery, ciclo de tierras rápidas, no, perdón, de Checklands, Checklands, que entran enderezadas, si controlas una tierra, del tipo, de los colores, que da esta tierra doble, de colores enemigos, y luego, ya pasamos a las infrecuentes, Congregate, Mesa Encantres, Circular Logic, Confiscate, Floodgate, Hikedide, Hikedide, vuelve, se juega en Legacy, Ovinomancer, China's Edit, buena carta, Faceless Butcher, Flesh River, Undead Gladiator, Dead A Pult, Green Palm Incinerator, se juega en algún mazo de Trasgos, Lightning Rift, Slice and Dice, Storm Entity, Crop Rotation, se juega en Legacy, The Lands, Death Booth, Trifolk, Nature's Lore, Thran Golem, Drannul's Crusade, Fire and Ice, buena carta que tiene aquí un reprint, Gerard's Verdict, Recoil, Sotut Loon, Spiritmonger, Tiana Sipsker Taker, Crossy's Catacombs, Darigat's Caldera, Dromar's Cavern, Reeds Grove, bueno, estos son Tierras Triples y Trevas Ruins, y luego las comunes, Aura Mancer, Kildoran Gargoyle, Momentary Blink, Mystic Cellot, Nomad Decoy, Sabana Lions, antaño superpotencia y ahora reducida a una común y relevante, Spirit Link, White Mane Lion, Frantic Search, Glynd Wind Invoker, Manowar, 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 Goblin Tarncoat, Dialopterus Lemur, Icors League, Urbac Uprising, Empty the Warrens, Empty the Warrens, Graveshot, aquí dos cartitas de, de la mecánica de Storm, Maistel Istrodon, Mock War Marshal, Spark Spray, Undying Rage, Break a Sander, Giant Spider, Penumbra Bobcat, Setron's Desire, Stonebooth Invoker, Werber, esto antes se jugaba muchísimo en Legacy, Wild Growth, Dragon Engine, El Ornitoptero, y luego Tierras Básicas, dos de cada tipo, cogidas de colecciones un poco al azar, porque tenemos aquí unos bosques, tenemos una montaña, que esta montaña creo que es de Mirage, esta llanura, creo que es de Invasion, y es súper famosa, la llanura con la nube de tormenta, y tenemos un par de pantanos también bonitos, pero lo que me rompe es que una de las islas, es una de las islas originales de Mark Poole, de alfabeta, la azul concretamente, y esto me sorprende mucho, que solo cojan una de las originales, pero una tierra básica solamente, que podrían coger una de cada tipo, pero no, meten solamente esta, una isla que pasa sin ningún tipo de problemas, lo que es el test de las islas, porque vamos, al principio las islas eran islas, un mar y un pedazo de tierra en el medio, una isla clarísimamente, no como ahora la otra, que es unas formaciones rocosas, con un poco de agua en el medio, y unos rayos cayendo del cielo, que no es isla, bien, y en el segundo día, nos siguieron presentando cartas, y aquí tenemos, Glory, Lieutenant Kirtar, Windboard Muse, Breath of God, la ira de Dios, Mystic Remora, que la vimos antes, Opposition, Vexin's Fix, Body Snatcher, Mind Slicer, Nantuko Seid, Gumball, algunas de estas cartas, en su momento, estaban bastante cotizadas, Gumball, por ejemplo, se juega en Lance, de Legacy, Siege Gun Commander, Sulfuric Vortex, entran algunas configuraciones, de Barn, en Legacy, Forgotten Ancient, Yorrael, Mon Bully Reclus, Saprolin Symbiosis, Worthly Tutor, todos los tutores, tienen una versión, con ilustración, de Richard Kenneth Ferguson, bonitos todos, Crawl Space, Cryptic Gateway, Helm of Awakening, Triskelion, Umbilicus, Urza's Blueprints, Absorb, Arcade Sabot, Decimate, Phantom Nisova, Pyre Zombie, Rift the Awakener, Solcanar the Swamp King, Spinal Embrace, Sira Arian, Third Enchanter, Gemstone Mire, otra tierra interesante, Maze of Eath, muy interesante este reprint también, y pasamos a las infrecuentes, Battle Screeks, Griff, que se juega en Pauper, Griffing Guide, Improvised Armor, Mesa Enchantress, Serra Angel, Spectral Links, Voice of Fall, IAven Fight Shaper, Fact of Fiction, Divine Magpie, Turnabout, Dark Withering, Dread Return, Necro Savant, Phyrexian Scuta, Zombie Infestation, Dragon Whelp, Fire Blast, oh, el Fire Blast, aquí tenemos el Fire Blast con ilustración nueva, pieza clave de Barn, Flametong Cabu, All Star de hace muchos años, Balduk, Keeper of the Flame, Call of the Heart, Elvis Spirit Guide, Game Keeper, Invigorant Boon, Squirrel Nest, pieza de un combo prohibido, Terrabor, Dumping Sphere, Dodeca Pot, Dragon Blood, Icy Manipulator, Millikin, Tormod Script, Wall of Junk, Assault Battery, Illusion Reality, Life Death, Mystic Enforcer, Night Day, Order Chaos, Pain Suffering, Quicksilver Dagger, Rada, Hair to Kelt, Spite Malice, Stunt Deliver, Tatioba, Bentic Druid, Warwain, Misra's Factory, Nantuko Monastery, Cleric of the Forward Order, y pasamos a las comunes en blanco, Icatean Javelineers, Orym Sander, Pacifish, Phantom Flock, Radiant Judgment, Remedy, Renewed Faith, Sun Clasp, Vigilant Sentry, Aqua Mueva, Aven Fissure, En Azulja, Cloud of Ferris, Counterspell, Deep Analysis, Hermetic Study, Horse of Crab, Impulse, Leading Fists, Obsessive Search, Obinize, Peregrine Drake, Snap, Veiled Serpent, Wormfang Drake, Egg Negro, Cackling Fiends, Duresh, Evil Eye of Orms by Gore, Festering Goblin, Fall from Beyond, Nightscape Familiar, Pyrexian Devaser, Pyrexian Ghoul, Pyrexian Rager, Street Breath, Terror, Twisted Experiment, Urborg Siphon Mage, Brecheta Nurit, En Rojo, Abarax, Chain Lining, Cold Stoker, Ember Beast, Goblin Matron, Goblin Medics, Lightning Reflexes, Drift Top Raptor, Skirk Prospector, Solar Blast, Subterranean Scout, Zucata Lancer, En Verde, Battlefield Stronger, Elvis Aberaço, Emerald Charm, Fa'a Diyazir, Kabup Primar, Cross and Restorer, Lul, Primal Boost, Sandstorm, Symbiotic Beast, Wild Dogs, En Artefacto, Yalun Tom, Juggernaut, Mind Stone, y Tierras, Drifted Meadow, básicamente el ciclo de las ciclables, Polluted Mile, Remote Island, Slippery Cards, The Smoldering Crater, y por último Terminal Moraine. Vale, muchas cartas, en esta lista no he visto el Force of Will, que me pareció ver por ahí que el Force of Will viene incluido también y aquí no lo veo. Hay una colección de cartas bastante curiosa, porque se mezclan cartas que efectivamente son jugables de siempre, cartas All Stars en sus formatos y muy cotizadas y esas cosas, con mucha chusta común y frecuente también rara, mucha chusta incugable que puede tener su sentido para el limitado y alguna chusta que no tiene ningún sentido, por ejemplo, algunas cartas de Legends que son terribles, malísimas y aquí nos las reimprimen. Y luego hay algunas cartas que en su momento eran muy buenas, que pueden despertar cierto... bueno, sentimiento de otras épocas de Magic, pero que ahora claramente no tienen mucho sentido, por ejemplo, el Ragón Sibano, el Ángel de Serra, que vale, el limitado siguen siendo buenas, pero han construido pues hace mucho tiempo que no son relevantes. Luego hay otra serie de cartas que están baneadas directamente, cartas que en su momento eran buenas, pero que ahora no se pueden jugar porque son demasiado buenas y están baneadas, pero aquí nos las sacan otra vez. Es interesante que reimpriman un montón de cartas, estas cartas que son dos en uno, las Split Cards, Fire and Ice es la mejor, la más relevante claramente, pero reimprimen un montón de ellas. Y bueno, muchas cartas jugables, algunas cartas buenas y caras, pero una colección con muchísimas cartas, 261 cartas, muchas de ellas con múltiples versiones diferentes, que si arte completo, que si marco antiguo, etc. Pero es interesante, es interesante y esto es lo que van a hacer a partir de ahora, las colecciones de Masters, las colecciones de Reprints, pues básicamente, cogerán un plano, un bloque, algo así, lo cambiarán, le meterán algunas cartas, reimprimen y ya leen. Bueno, todo lo que sean Reprints está bien, pero es cierto que así de un primer vistazo, creo que esto no justifica un precio de los sobres alto. Habrá que ver cuál es el precio de los sobres de esta colección, porque esto no justifica un precio de lo que eran los sobres de los Master Sets, ahí en los 15 euros. Esto, bueno, es cierto que hay algunas cartas buenas, pero no justifica un precio tan alto, ni mucho menos. Ya veremos cuál es el precio al cual sale a la venta en un mes, básicamente en un mes, a la vuelta de Navidad. Vale, y lo han presentado todo tan rápido, que incluso han salido ya incluso los tokens, incluso los tokens. Aquí tenemos, token de pollo, griffin, gato, maritlage, hombre, este está bien siempre, zombie, elemental rojo 3-1, rasgo, gato, un gato negro, que no se ve nada, elefante, insecto, saprolin, oveja, ardilla y constructo. Bueno, algunas de estas ilustraciones son clásicas, muy antiguas, y otras son ilustraciones que parecen nuevas. Colección de tokens típicos de Dominaria, no hay alguno raro, pero hay muchos que son los de siempre. Rasgo, elefante, saprolin, ardilla, los tokens de toda la vida. Muy bien, muy bien esto. Pues, con esto llegamos al final, que es el sorteo del sobrecillo. Así que vamos a ver a quién le toca el sobre. Tengo preparado aquí la página con el sorteo, pero antes de eso vamos a ver qué cartas hay, ¿no? Entonces, vamos a abrir el sobre. Cerrado, sellado, abierto, en directo, sin trapa ni cartón. Bueno, con cartón sí, pero sin trapa siempre hago la misma broma. Y aquí lo tenemos, vale, pues aquí tenemos una carta de arte, carta de arte de retiva legend, un pantano básico, un ravenose gigamole, común, dwarven forge chanter, común, pelnregón strong bull, común, machine over matter, común, keeper of the cadence, infrecuente, no one left behind, infrecuente, haywire might, esta es una infrecuente que cuesta más de un euro, así que bueno, esto es algo ya, involuntary cooldown, infrecuente, soul guide lantern, con arte de boceto, mola, carta jugable con arte de boceto, fortified beachhead, que es una tierra doble, esta es la rara, jotian medic foil, y una carta de la lista, por último, stone haven pilgrim, carta de la lista, pues este es el sobrecito, tiene algunas cosas decentes, y bueno, en fin, que le vais a pedir, si es gratis, así que ahora, lo único que nos queda ver es, a quien le toca, hacemos el sorteo, entre los patrones, que tengo aquí detrás, y le ha tocado a, Taylor, Taylor, Taylor es el patrón más reciente, fíjate, desde hace poquito, Taylor es patrón desde hace poquito, y ya le ha tocado algo, así que felicidades Taylor, feliz navidad, me pondré en contacto contigo, para pedirte la dirección, y enviarte las cartitas, como creo, que estás fuera de España, me parece recordar, pues probablemente, las comunes, que son chusta, y no tienen ningún interés, pues no las envíe, por ahorrar peso, y gastos en el envío, luego ya lo comentamos, y con esto, básicamente, llegamos al final, como siempre, muchas gracias, por estar aquí, haciéndome compañía, en este podcast, espero, que os haya resultado interesante, y nos vemos, la próxima semana, amiguetes, disfrutad del fin de semana, chao,